Gracias, profesor. Muy bien, chicas, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar con creatividad. En esta ocasión vamos a iniciar de esta manera porque voy a dejar una actividad para las chicas de creatividad y posteriormente vamos a pasar a ambientes de aprendizaje. No se me desconecten, por favor, Laini y Laura. Quiero que también estén atentas a la información que voy a brindarle a Michelle. Buenas noches, Michelle. ¿Sí te encuentras por ahí? Sí, profesor. ¿Sí me escuchas? Sí, muy bien. Michelle, vamos a comenzar. Estoy compartiendo pantalla, si lo alcanzas a visualizar bien. Está perdón, doctor. Sí, ya apareció. Perfecto. Muy bien. El día de hoy, Michelle, no sé por qué no apareció tu nombre en la plataforma, lo voy a revisar porque nada más está, o visualicé solamente el de Claudia, pero bueno, lo reviso esa parte, Michelle. El día de hoy vamos a hablar acerca de fomentar la creatividad en los alumnos. Ese tema me parece que es muy importante que lo abordemos, ya que precisamente ya hablamos de la creatividad en los docentes. Ahora vamos a hablar cómo vamos a fomentar esa creatividad en los alumnos. Para ello, te voy a solicitar una primera técnica que quiero realizar contigo, que es búsqueda de información. ¿Qué información quiero que me busques desde Google, tu diccionario? El significado de las siguientes palabras. Sensibilidad, fluidez, flexibilidad, originalidad, capacidad de redefinición, capacidad de abstracción, capacidad de síntesis y coherencia de organización. Entonces, te voy a dar unos minutos, Michelle, para que puedas hacer esa investigación del significado de estas palabras. Lo colocas, por favor, en Word y lo subes a la plataforma porque es parte de una actividad como tarea. Entonces, mientras lo estás organizando, voy a hacer la explicación a tus compañeras de ambientes de aprendizaje. ¿Vale? ¿Alguna duda, Michelle? ¿Apenas subió esta tarea? Ya aparece en plataforma, ¿verdad? Ya aparece ahí en plataforma. En dado caso que no apareciera, pero bueno, hoy lo subí, igual lo puedes hacer en la semana. Lo que pretendo con esto es que también durante la sesión podamos hacer algunas tareas. Estoy consciente de esta parte de que no es la única materia que llevan, pero sí es importante que hagamos algunas actividades. Entonces, de no ser posible que lo puedas hacer ahorita, lo puedes entregar en la semana, pero de preferencia yo te pido que sea ahorita porque es parte de la actividad o parte de la secuencia que tengo planeada para ti. Sí, claro. Bueno, ahorita tengo problemas con guarda en el teléfono. No, no lo abre, pero lo saco así y ya lo paso a guarda en el teléfono. Ok, sin problema. Entonces, hazlo en tu libreta o le tomas una fotito y lo subes. Pero sí quiero que tengas la definición de esas palabras. Ok. ¿Vale? Y también, al mismo tiempo, digo, lo puedes hacer, las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, entonces no creo que haya problema. Mientras estás buscando las palabras, atenta también a la clase de ambientes de aprendizaje, ¿vale? Claro. Muchas gracias, Michelle. Muy bien, chicas. Laini y Laura, vamos a pasar a su materia. Voy a empezar a compartir la presentación que tengo para ustedes porque vamos a hablar acerca de los principios históricos para sustentar la creación de ambientes de aprendizaje. Estos temas, chicas, son, es un poco tedioso porque es de mucha lectura, sin embargo, es muy importante que abordemos este tema. Bueno, considero que ya ustedes lo han visto en otras materias y nos puede ayudar para reforzar. ¿Sale? Muy bien, permítanme un minutito para poder compartir la pantalla y puedan ver mi presentación. ¿Me confirmas, Laini y Laura, si ya pueden visualizar la presentación? No, no, solo dice haga doble clic para entrar al modo de pantalla completa. Ah, ya se ve, profe. Sí, ya se ve. Gracias, Laini. Perfecto, Laura. Muy bien, pues entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver qué es lo que sustenta de todo lo que acabamos de ver y algunos principios históricos, precisamente que nos van a ayudar a generar algunos ambientes de aprendizaje. Si es de mucha lectura, mucha reflexión, entonces quiero que estén muy atentos. Para esto, y como también me gusta hacer algo en las sesiones un tanto interactivas y un tanto también como para poner ejemplos de lo que hablamos, entonces les voy a pedir que pongan mucha atención. Vamos a hacer un ejercicio durante la sesión. ¿En qué consiste este ejercicio? Es decir, cada que mencione yo la palabra conductismo, ustedes van a prender el micrófono y harán, ahí tengo algunas fallas en la descripción, y harán el sonido de un aullido. Es decir, cada que yo diga conductismo, ustedes van a hacer ¡au! ¿Ok? De lo contrario, fíjense bien, de lo contrario bajará la calificación. Ah, yo voy a quitar tus videos. ¿Tarea? ¿Cómo? Ya me voy. Es que te me he aprendido del micrófono. No, es mi bebé, perdón, perdón. Yo pensé que ya te ibas de mi clase y dije ¡no, no te espantes! No, es que mi hermana está viendo a mi chiquita y es muy estricta. Ok. Ok. Y ya te dejo aquí cerrar. No te preocupes, Laini. Muy bien, fíjense bien. De lo contrario, bajará la calificación del porcentaje en tarea, menos un punto por cada que no lo hagan. Es decir, si yo pronuncio la palabra conductismo, ustedes tienen que aullar. Prenden el micrófono y hacen el sonido de un aullido. ¿Estamos de acuerdo, Laini? Sí, profe. ¿Laura? Sí, profe. Entonces, es durante la palabra conductismo cuando lo tienen que hacer. Y ya tienen un punto menos. ¡Au! Es enseguida que yo menciono la palabra conductismo. ¡Au! Exacto. Muy bien, pero ya tienen menos un punto. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a entrar entonces en materia de esta sesión, que precisamente, como yo les acabo de mencionar, vamos a ver una de las teorías. Esta teoría se llama el conductismo. El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. También se conoce como conductivismo. ¿Ok? Entonces, conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de las personas y animales. No nada más de las personas, también de los animales. Y vamos a ver más adelante por qué menciono de los animales. El conductismo es todo los conductas y comportamientos, no los estados mentales. Fíjate, ahí hay una gran diferencia y es algo que tienes que marcar mucho. Estudia las conductas de las personas y comportamientos y no los estados mentales. Por ello, los conductistas determinan que el aprendizaje deriva de un cambio de conducta. Entonces, esta teoría del conductismo nos va a decir que se va a derivar de un cambio de conducta en las personas y en los animales. El conductismo... Pro, creo que por ahí alguien tiene su micrófono abierto, ¿no? No, pero lo que pasa es que están haciendo un sonido cuando yo menciono la palabra conductismo. Ah, tía, perdón, este pro. Ya dijo conductismo otra vez. Ay, ya, ya, ya. Perdón, prof, perdón. Ya, ya, adelante. No te preocupes, profe. Sí, está en mi en la salud. Yo me lo iba a bloquear. Se va a decir, está loca, ¿qué? O sea, yo estoy haciendo una cosa, pero escuchaba... Y dije, ¿alguien tiene el micrófono abierto? ¿Alguien es el perro, decía? ¡Au! Es que hablamos de conductismo, profe. ¡Au! Ah, sí, au. Y ellas tienen que hacer ese sonido cuando yo digo la palabra conductismo. Ah, ya. Ok, ok. Perdón, prof, perdón, perdón. No, no te preocupes, profe. Muy bien. Y esta teoría, como ya les mencionaba, estudia las conductas y los comportamientos, no los estados mentales. Por ello, con los conductistas determinan que el aprendizaje es derivado de un cambio de conducta. Fue propuesto por el psicólogo estadounidense John Braudio Watson a inicios del siglo XX. Watson propuso la teoría del conductismo como respuesta a la psicología y los métodos de introspección que partían de la idea de que el aprendizaje era un proceso interno. Entonces, veamos cómo esta teoría va a marcar muchísimo y llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque habla acerca de estudiar el comportamiento y las conductas de las personas, que sean comportamientos observables. Entonces, vamos a quedarnos con esto de la teoría del conductismo. ¡Au! ¡Au! Y fíjate, por su parte, Watson se basó en el estudio de la conducta humana observable e identificó que esta modifica el comportamiento de los individuos tras un proceso de estímulo. Perdón, de un proceso de estímulo-respuesta y refuerzo que finaliza con el aprendizaje. Entonces, a través de un estímulo se va a generar una respuesta y esto va a reforzar y va a finalizar, perdón, con un aprendizaje. Eso es lo que quiere decir conductismo. Laini, ¿ya habías estudiado esta...? No, profe, no lo escucho como que muy bien. Ok, se empieza a cortar. Laura, ¿me escuchas bien? Sí, profe. Bueno, yo sí lo escucho bien. Nada más veía que se movía y movía la boca, pero no lo escuchaba. No me escuchaste. Voy a hablar más despacio para que no haya problemas. Laini, ¿tú habías escuchado ya hablar acerca del conductismo? Sí, con una... Lo que hizo un... Se me fue la palabra. De que utilizaba al perro para que salivara. Ok. Ajá. Era como que un estímulo para que el perro salivara. Algo así, Ricardo. Ajá. ¿Cuál era el estímulo? La campanita. Movía una campanita. Exactamente. Y después le daba alimento. Entonces, cada que había el sonido de la campana, el perro, a pesar de que no había alimento, él empezaba a salivar por escuchar la campana. Ok. Ese es uno de los ejemplos que nos dan y que nos marcan acerca del conductismo. Menos un punto. Profe, es que se traba mucho mi esta cosa. Ok, ok. De ahí que el conductismo enfatiza que el estudio no es la conciencia, sino las relaciones que se forman entre los estímulos y las respuestas, que dan origen a nuevas conductas y comportamientos observables. El hecho de que yo les estoy mencionando, Ricardo, el aullido tiene una finalidad. Y yo creo que ustedes ya saben más o menos por dónde voy. Precisamente hablando de esta parte de los estímulos. Sin embargo, fíjate bien lo que dice. Fue el pilósofo ruso Iván Petrovich Pablo, El primero, en estudiar los reflejos o estímulos condicionados y en determinar lo que se conoce como condicionamiento clásico, que expresa cómo se modifican las conductas hermanas y animales con el empleo de diversas técnicas. Entonces, sí, una de las técnicas que es la que mencionaba Sleini hace un momento, acerca de la campanita y de la respuesta que daba el perro ante ese estímulo, ante ese sonido. El experimento más conocido de Pablo es el de la salivación anticipada de los perros tras ciertos estímulos que indicaban que iban a comer. ¿Qué es lo que indicaban que iban a comer? El sonido de la campana. Entonces, empezaban ellos a salivar. Aún que no había alimento. Fíjate, también hicieron el experimento que ellos tocaban la campana con otros perros, les daban alimentos, tenían la misma respuesta ante ese estímulo, pero ya no les daban el alimento después de ciertos días. ¿Qué fue lo que pasó? Que dejaron de salivar porque ya no había comida. Entonces, ahí es cuando se comprueba esta parte del estímulo-respuesta. El estímulo de la campanita les daban el salivaba y, posteriormente, sabían que iban a comer. Cuando dejan de haber esa respuesta de la comida, ellos dejan de salivar porque ya escuchaban la campana y ya no era algo importante para ellos. Así mismo... Como si fuera un premio, ¿no, profe? ¿Cómo, perdón? Como si fuera un premio o un castigo, ¿no? Pues aquí lo estamos conociendo como ese estímulo, precisamente. Que es, pongo atención a la campana, entonces cada que esté el sonido de la campana, entonces recibo un alimento. Pero esta conducta tiene que ser repetitiva. Entonces, al primero, si hacemos la prueba, toca la campana y para los perros no va a ser nada importante. Pero siga tocando una campana posteriormente, es decir, repetidas meses, ¿y qué va a suceder? El perro empezaba a salivar y ya sabía que había una respuesta ante esa comida. Toca la campana, das la comida y hace una asociación entre el sonido de la campana y la respuesta que es el alimento. Más que un premio, porque hay otra teoría que habla de los castigos y de los premios. En este caso, sí es el estímulo en el conductismo. ¿Ok? Muy bien. Asimismo, el psicólogo estadounidense Bruce Frederick Skinner fue un destacado especialista que desarrolló el conductismo y desarrolló los procesos que acompañan a las conductas voluntarias tras diversos experimentos. Entre el más famoso, la caja de Skinner. Skinner determinó que las conductas son el resultado del condicionamiento operante por medio de la atención o deificación de la información, reproducción motora y motivación para los conductistas. Motora y motivación. Para los conductistas, las conductas forman parte de las adaptaciones que deben hacer los seres humanos en diversas circunstancias para copiar la realidad, por lo cual, también se debe relacionar con las circunstancias naturales. Sin embargo, a la corriente del conductismo, tiene el factor la corriente cognoscitiva que se encarga de los procesos mentales del aprendizaje. Y a continuación, se presentan las principales características del conductismo. Determinan que las personas se pueden influenciar a través de estimulaciones. Establece que los estímulos producen respuesta, por ello, forman una versión causal. Implementan el método experimental. Determinan que las conductas están compuestas por respuestas que se pueden analizar objetivamente. Se vale de los experimentos y de la observación directa. Expone que las conductas aprendidas son acumulativas y se organizan en orden de prioridad. El condicionamiento forma parte del proceso de los estímulos y las respuestas. Conductismo en educación. ¡Au! Nada más escuché uno. El conductismo en la educación es una teoría de aprendizaje que ha puesto su atención en los estímulos que generan respuestas en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. En este sentido, los docentes deben de poner atención a la respuesta de sus alumnos a fin de establecer un método de estudio que esté acorde a sus estudiantes. Y a continuación les voy a pasar un video. ¿Tienen alguna duda, chicas? No, profe. ¿Alguna duda? ¿Todo claro con lo que leí? Más o menos. ¿Por qué leí? Porque, por ejemplo, usted nos hace que digamos una respuesta, entonces mi cerebro está pensando, pensando en la palabra y como que no, bueno, soy de las personas que no me puedo concentrar tan fácilmente y estoy pensando en que tengo que decir una palabra y también pensando en que tengo que poner atención a lo que está diciendo. me cuesta. Laura, ¿cuál fue tu experiencia de lo que acaba de suceder? Yo coincido con Laini. O sea, más o menos yo entendí pues lo que estaba explicando, pero era más mi enfoque en estar esperando a que no se me pasara ningún au. Ok. Sí, porque si tú escuchabas la palabra conductismo era como otro punto mínimo, por cierto, era esta parte de no poner atención más que en la palabra. ¿Sí? Sí. Ok, le sucedió eso. ¿Ustedes creen que yo haya o este método de conductismo que acabo de aplicar con ustedes que me haya funcionado? No. No. Sin embargo, sí hubo un cambio de conducta y es lo que precisamente el conductismo nos hace. ya olviden lo del aullido, ya no lo vayan a hacer. Precisamente esta parte, hay una modificación en la conducta que es lo que pretende el conductismo, pero mi objetivo no era, porque ustedes ya tienen que cada que escuchan la palabra conductismo es aullar, porque si no me bajan un punto. Es decir, mi estímulo que es mantener mis puntos de la tarea para que no baje mi calificación y por eso, aunque yo esté en otro lugar o aunque yo esté físico o aunque esté en mi casa, aunque estoy aullando porque yo no quiero que me baje mi calificación. No sé si con este ejemplo puede quedar un poquito más claro. Les voy a volver a pasar las diapositivas para irles explicando, ya no lo voy a leer, lo que quiero es que quede más claro con este ejemplo. ¿Qué sucedió? Ustedes tuvieron un estímulo. ¿Cuál fue ese estímulo, Laura? Pues, el reaccionar a cada vez que dijera para que no nos quitar a puntos. Exacto. Lo que pasa aquí, sí, es que el estímulo es para que no me bajen puntos en mi calificación. ¿Cuál era el ejercicio la respuesta? El aullido cada que escuchaban la palabra conductismo. Ah, ok. Y hubo una modificación en su conducta. ¿Por qué? Porque en otras clases ustedes ponen atención a lo que yo voy leyendo y explicando, pero en esta sesión fue diferente. En esta sesión como hubo un estímulo que te bajó de calificación, hay una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? El aullido. Aullido. Aullido, sí. ¿Sí, Laura? ¿Quedó un poquito mejor comprendido esta parte? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el estímulo, Laura? El recibir puntos, bueno, el que no te bajen puntos, por no decir, ya están los perros de aquí, están aullando. los estimulaste con tu aullido. Les dije, ayúdenme, que no me bajen puntos. Ok, ¿y cuál fue la respuesta? Pues reaccionar a cada vez que dijera conductismo. Exactamente. Mi objetivo principal en la, en la, esta sesión es que ustedes adquieran el aprendizaje de lo que es el conductismo, ¿cierto? Sin embargo, con ese estímulo que ustedes tenían fue complicado, cumplí con el objetivo. Entonces, aquí ya me voy a la última, a la última presentación, que es el conductismo en educación. Precisamente, sí, ya estamos hablando, ya vimos acerca del origen del conductismo. Que el, Pablo, el estímulo respuesta con el ejemplo del perro, la, la campanita, la, la salivación del perro. Pero bueno, eso cómo lo podemos llevar a la educación, que es lo que también nos compete a nosotros. El conductismo también es, bueno, utilizado en la psicología y en algunas otras ciencias. Para nosotros, ustedes como estudiantes de ciencia de la educación, bueno, tenemos que estudiar lo que es el conductismo porque también esto nos genera un ambiente de aprendizaje. Y como menciona ahí la presentación, el conductismo en la educación ha sido una teoría de aprendizaje que ha puesto su atención en los estímulos que generan respuestas en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Yo les coloqué ese estímulo, ustedes generaron una respuesta. En este sentido, los docentes deben poner atención a las respuestas de sus alumnos a fin de establecer un método de estudio que esté acorde a sus estudiantes. El mío no estuvo acorde a mi objetivo mi objetivo es que ustedes conozcan la definición de cognitismo y cómo poderlo aplicar. Mi estímulo no fue el adecuado. ¿Por qué? Porque ustedes estaban más atentas a la palabra que a lo que yo estaba mencionando. Entonces, ¿y cuál fue la respuesta? Ustedes precisamente lo reitero, ustedes estaban muy atentas y se les fue solamente en una o dos ocasiones de las veces que yo estuve mencionando la palabra conductismo. Entonces, si hubo una modificación en la conducta, hubo un estímulo, hubo una respuesta que me generó un cambio de conducta. Y esto fue repetitivo. Si yo no les hubiera dicho hasta ahí ya no hagan el sonido, ustedes lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque ya estaban con este estímulo. Y si no lo hago, entonces, este, hay, no hay un, bueno, pusieron ustedes una respuesta que fue el sonido. Por eso los maestros tenemos, si podemos utilizar el conductismo. ¿Cómo, cómo crees, Leini, que se utiliza el conductismo en la escuela con los alumnos? Ejemplo, en preescolar. Ajá, le decimos a los pequeños que si se portan bien y entregan sus trabajos, van a salir con una estrellita en la frente. Entonces, tratan de hacerlo mejor porque, pues, se sienten felices de ver a sus compañeros que sale una estrellita y ellos como que se van tristes. Entonces, a lo mejor al siguiente día ya van a hacer lo mismo que sus compañeros y así mantenemos el control en la clase. Otro ejemplo. Muy bien, este, Leini. Otro ejemplo. Cuento tres y todos callados. Una, dos, tres. ¿Y qué pasa en el salón de clase? Todos callados. ¿Por qué? Porque, entonces, tenemos un estímulo que es el cuento tres. ¿Cuál es la respuesta? Que todos nos, todos guardamos silencio. Anteriormente, ahorita ya no se aplica tanto, incluso por esta cuestión también incluso de los derechos humanos y demás, derechos de los niños, pero anteriormente había una cancioncita, yo creo que ustedes también se acuerdan o les tocó todavía a ustedes. Un candadito nos vamos a poner y el que se lo quite va a perder. Una, dos, tres. ¿Qué pasaba Laura después de mencionar el número tres? Ya nadie hablaba. Ya nadie hablaba. Hay un estímulo y hay una respuesta. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Para la siguiente clase, quien no tenga prendida su cámara, ¿qué estoy haciendo en este momento? Es que una, ¿qué? Es parte del condicionamiento. Si no prenden la cámara para la siguiente, entonces también les voy a bajar puntos. Nos está amenazando, pero bien. Una amenaza, ándale, ándale, podríamos hacer una comparación con el conductismo, ¿no? Y está grabada. O también algún beneficio, ¿no? Quien tenga su cámara prendida, bueno, entonces va a tener un punto extra. Entonces, ¿qué hacemos? Prendemos él, prendemos la cámara, ¿sale? Es para poner un ejemplo. Laini y Laura, ¿tienen su sesión abierta en plataforma? Sí, profe. No, pero ahorita la abro. Ok, ¿quién dijo que no? ¿La obra? Sí. Ok, sí, por favor, ¿por qué necesito que pasen a la plataforma? Ahí en las tareas les coloqué un video que quiero que lo analicen. No va a haber ningún trabajo, pero quiero que lo analicen y al final del video lo vamos a estar comentando. Entonces, por favor, vayan a plataforma. Y ahí vamos a encontrar, van a encontrar ya el tema número 5, principios históricos para sustentar la creación de ambientes de aprendizaje y en donde dice el conductismo, no es cierto, características del conductismo, viene un video. No, no es ahí, es en el conductismo. No, tampoco. Es en el conductismo o en la educación, perdón, el conductismo en la educación. No es ahí. No es el de la película, profe. No, 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 es un video de unos 5 minutos. Pero no tengo nada. ¿Sí ya lo veo? Mira, voy a compartir pantalla para que lo vean. Profe, lo de la cámara fue verdad? No, no es cierto, es un ejemplo. No, 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 es un ejemplo. Para que para la siguiente clase sí me bañe, profe. Bueno, porque no las, es que, o si fueron las dos al Congreso, bueno, Laura sí estuvo, Leine, tú estuviste en el Congreso, ¿no? Sí, profe. Ahí está, y ahí les dije que no las conocía. Me voy a ir en el trimestre y no las voy a conocer. A ver, a ver. Voy a echarme perfume en la próxima clase. No, aparece el... A mí tampoco me aparece nada. Ah, ya, no, lo que no me aparecía era, este... No les aparece nada, chicas ahí. No. No, igual dice que haga doble clic para que comparta. Ya no, ya me, ya se ve usted. Ya, nada. Ajá. ¿Ya visualizaron el video? Todavía no. En la plataforma. No me aparece ningún video de conductismo, profe. ¿En dónde me dijo que... Ahí ya lo pueden ver. No. Estoy compartiendo pantalla. No, dice haga doble clic para entrar al modo de pantalla completo. A mí ya me apareció. ¿Sabes dónde está, Leini? En conductismo, en educación. Está el video ahí en esa... en esa sección. Está el tema número 5, principios teóricos, y vienen los subtemas, el conductismo, características y conductismo. Entonces, les doy 5 minutos para que lo puedan visualizar y al final hacemos el análisis, ¿vale? Ok. Va, gracias. Michelle, ¿cómo vas? Bien. Ok, ¿encontraste ya todas las definiciones? Sí. Perfecto, voy a empezar a compartir pantalla para que continuemos con la sesión del día de hoy. ¿puedes ver la presentación ya este, Michelle? No, todavía no me he apartado. Ya. ¿Ya? Ok. Entonces, esas son las palabras. No me vas a decir ahorita el significado, sino quiero que las vayan relacionando con lo que... el tema que estamos viendo, ¿vale? Muy bien. Estimular la creatividad. Fíjate que en el tema que estamos viendo, que es precisamente el... ¿cómo estimular la creatividad en los alumnos? Entre las principales propuestas para estimular la creatividad en el niño se encuentra principalmente la utilización de una educación creativa. Vaya la redundancia. Pero no se trata solo de educación escolar, sino también la que recibe el niño dentro de su entorno, en su núcleo familiar y social. Por eso es muy importante que el docente tenga esa comunicación con los padres de familia. ¿Por qué? Porque de esa manera también se va a relacionar lo que se está viendo en la escuela con lo que nos menciona aquí de la educación creativa en todo su entorno, tanto en su núcleo familiar como también en su núcleo social. Por ello es importante que también nosotros como docentes hagamos una relación entre nuestra clase de una manera creativa con lo que viven ellos afuera y con lo que estamos viendo durante la clase. El término de educación creativa se utiliza para un tipo de educación orientada, no solo para aprender, sino también para pensar. Se trata de una educación encaminada a producir hombres y mujeres que sepan pensar, que sepan analizar y resolver los problemas a los que se enfrenten cotidianamente en la búsqueda de mejores formas de vida. Fíjate, Michelle, algo importante y algo curioso es que estas generaciones quieren todo ya de inmediato, ¿no? y les cuesta trabajo razonar, analizar, crear, porque ya todo lo quieren de una manera inmediata. ¿Qué pasa con el internet? Tú pones una palabra y no sé si fue ahorita tu experiencia, lo pudiste buscar, las palabras en Google y enseguida aparecen muchísimas definiciones y mucha información que nosotros podemos clasificar para obtener la mejor o la que nos parezca la más adecuada, pero todo es de manera inmediata. Entonces, para nosotros como docentes estimular la creatividad, también nos vamos a enfrentar con todo este tipo de situaciones, porque bien lo dice la presentación, crear, producir hombres y mujeres que sepan pensar. Para que una persona sea creativa, obviamente, tiene que haber un proceso cognitivo de analizar, de pensar para poder ser, para poder crear. Esta educación creativa está basada en la intervención creativa del maestro en su actitud abierta frente al niño, que pregunta, que experimenta, que explora y prueba ideas. El maestro debe estar consciente de la utilidad de la información que adquiere el niño en relación con su medio y de que no solo es necesario estimular el área de la memoria, sino que la información sufre en el niño un procedimiento y que tiene una utilidad práctica. Si te diste cuenta, Michelle, ahorita con tus compañeras de ambientes de aprendizaje, ¿qué fue lo que traté de hacer de una manera creativa que ellas adquieran el conocimiento? El hecho de hablar de algunas teorías, de algunas propuestas, de algunos autores, puede ser algo tedioso. Sin embargo, si buscamos ciertas actividades lúdicas, con material, etcétera, podemos hacer que el niño, que la niña, adquiera ese aprendizaje. Mi pregunta ahorita es, Michelle, ¿consideras que tus compañeras de ambientes de aprendizaje adquirieron el conocimiento acerca del conductismo? ¿No? ¿Por qué? Pues yo digo que más o menos porque tú tuviste una distracción como que la actividad no fue la correcta en ese momento. Ok. Ya que pues estaban por un lado escuchándolo, pero estaban más enfocados en encontrar la palabra conductismo, conductismo, no en escuchar lo demás. y ellas escuchaban conductismo, hacían el sonido y entonces interrumpían esa comunicación que tenían entre ustedes y eso afectó el aprendizaje que tenían o deberían de haber tenido ellas en ese momento. Al final traté de que ellas comprendieran la relación de la actividad con el tema. Entonces fíjate que va a ser interesante posteriormente con ellas porque al escuchar la palabra conductismo ¿qué crees que se les venga a la mente? El aullido. El aullido. ¿Cierto? Entonces ¿qué es lo que se va a producir o lo que también intento con esa actividad? Es que ellas al relacionar la palabra conductismo con el aullido recuerden la definición de conductismo que es ante un estímulo hay una respuesta. Entonces fíjate como ante una situación que puede ser un tanto hasta tediosa puede funcionar una actividad que les genere o que sea significativa o que les llame la atención para que posteriormente se recuerde por lo menos fíjate con estas tres palabras que te acabo de mencionar conductismo estímulo respuesta ya estamos del otro lado ¿cierto? y fíjate lo que dice en la educación creativa se busca el desarrollo de esta capacidad de los niños esto es la producción de sujetos de alto nivel de creatividad niños y niñas que tiendan a alejarse de los significados tradicionales convencionales niños y niñas capaces de realizar producciones originales de crear y de inventar niños y niñas autónomos fíjate cómo es importante la creatividad para que podamos generar en los niños que sean autónomos que también sean capaces de resolver por ellos mismos algunos conflictos y te voy a poner ejemplo de sobre todo pasen preescolar y en los primeros años de primaria maestra es que ya me rompió mi lápiz maestra es que no encuentro mi goma maestra maestra y quieren que todo le resuelva a la maestra ¿qué es lo que sucede ahí? no son niños y niñas autónomos que puedan y que sean capaces de resolver conflictos cuando un niño ya no requiere de la asesoría de la maestra de la mamá o del papá para resolver conflictos estamos hablando que el pequeño entonces ya tiene una capacidad creativa para resolver esos problemas también bueno generamos niños y niñas capaces de producir gran cantidad de ideas y es lo que también buscamos o lo que se debería de buscar en la educación en definitiva para desarrollar la creatividad sería recomendable aquí vamos a ver algunas recomendaciones para generar en los niños la creatividad fíjate que es utilizar un aprendizaje creativo siempre dentro de un marco de orden e información partir de un ambiente agradable comprensivo y estimulante donde las relaciones sean horizontales sin que ello produzca la merma de la autoridad del maestro no por hacer una actividad creativa tú pierdas la autoridad del grupo tener un trato igualitario para niños y niñas sin estereotipos de género y de ningún tipo ¿no? ningún tipo de estereotipos porque podemos decir ay a ese niño le cuesta más trabajo pensar mejor no hago la actividad con él o ahí lo mando a otro lado no hay que tener cuidado en ese sentido realizar las actividades en un marco de disciplina y de trabajo para mantener un orden en el grupo o bien fíjate mantener un orden dentro del desorden por llamarlo de alguna manera ¿no? fíjate que me llamó mucho la atención ahorita lo pongo de ejemplo este el profe Jorge ahorita no sabía muy bien cómo era la actividad obviamente no está con otras actividades y ¿qué es lo que sucedió? pensó que había algunos factores de distracción que impedían que la clase se pueda llevar a cabo entonces dentro de ese desorden tiene que haber un orden ¿sale? entonces ya se le explicó al profe y oh ok fue una sorpresa para el profe que estaban aullando sus alumnas y fue algo hasta muy creativo y hasta si quieres muy chusco ¿cierto? pero dentro de un orden perdón dentro de ese desorden tiene que haber autoridad y tiene que haber un orden ¿hasta aquí vamos bien Michelle? sí ok realizar las actividades en un marco de disciplina y de trabajo tratar con respeto las preguntas del niño reconocer el valor de las ideas imaginativas tomar en consideración las ideas de los niños y de las niñas hacer que los niños dispongan de periodos de ejercitación de trabajo autónomo libres de la amenaza de la evaluación tratar de buscar siempre en la evaluación del trabajo de los niños la unión causa efecto entonces son algunas recomendaciones que creo que hay que tomar no creo hay que tomar en cuenta para el desarrollo de la creatividad y para estimular la creatividad de los pequeños fíjate el maestro debe estar siempre dispuesto a salirse del modelo o patrón trazado y no ver en los niños en una sola dirección es decir por medio de actitudes estereotipadas para aprender creativamente se pregunta si infiere se experimenta se manipula o se juega con las ideas o con los materiales que crees que esto a muchos maestros nos puede dar miedo porque es cuestión de organización es cuestión de analizar de pensar de planear entonces muchos maestros no estamos dispuestos o bueno no están dispuestos a generar este tipo de ideas este tipo de creatividad para sus clases entonces yo te invito que cuando nos toque cuando nos toque estar frente a grupo no olvides esto ser creativo estimular primero yo como docente de ver de experimentar cosas nuevas para mi clase y esto va a generar en ellas o en ellos mis alumnos que también ellos estimulen para poder crear niños y niñas alumnos alumnas creativos ¿alguna duda algún comentario Michelle? no está ahorita muy bien ok con las palabras que buscaste ¿qué relación tienen con lo que acabamos de mencionar? como docente a alumno para estimular la creatividad en tus alumnos estas palabras que buscaste ¿qué relación tienen? tiene pues demasiado ¿no? por ejemplo en cuanto a flexibilidad pues tienes que tanto ellos como tú adaptarse a la manera de enseñanza y aprendizaje fluidez pues tampoco puedes estarle explicando a un niño y pues no tener esa ahora sí que válgame la redundancia esa fluidez para poder explicarle algo no puedes ponerte nervioso que tienen que ver seguro siempre decir todo con facilidad para que también ellos te entiendan tener sensibilidad a lo mejor moralmente ¿no? en cuanto a los niños saber que no todos aprenden de la misma manera sensibilizarse en ese momento en que tienes no hay alumnos que a lo mejor han tenido más rápido pero no por eso te vas a ir con ellos ser sensible en cuestión de que no todos aprenden al mismo tiempo originalidad a lo mejor no siempre vas a hacer lo de típico maestro de historia ¿no? que página 59 hazme resumen del resumen del resumen a lo mejor buscar una actividad o nos vamos a disfrazar todos de Frida Kahlo y los cabos de Diego Rivera ¿no? un ejemplo ¿no? y hacer una actividad con ellos para que a lo mejor les quede muy claro quién era Diego Rivera y quién era Frida Kahlo Ok y vamos a ver la siguiente sesión acerca de precisamente lo que implica de un maestro ¿qué tiene que hacer un maestro también en complementar lo que vimos hoy para poder ser creativo y estimular la creatividad de sus alumnos como bien lo acabas de decir eso por favor súbelo a la plataforma pero también tenlo a la mano para la siguiente sesión sale Michelle ¿alguna duda algún comentario hasta aquí Michelle? No todo bien Ok entonces déjame revisar tú la plataforma ya subí algunas actividades que te pido que también las vayas revisando en el transcurso de la semana nada más dame la oportunidad de que se se abra ya tiene coloqué otro tema fomentar fomentar la creatividad en los alumnos es el tema número 4 no sé si ya lo revisaste este Michelle no ¿cuál perdón? el tema número 4 que es fomentar la creatividad ahorita en esta semana como ya hiciste la investigación que era la tarea como tal no va a haber tarea durante la semana ¿sale? para que descanses pero sí me gustaría que en la semana te pudieras meter la plataforma y leer el resumen que te coloqué ahí acerca de la de fomentar la creatividad en los alumnos estimular la creatividad porque de ahí voy a partir para la siguiente sesión ¿sale Michelle? sí perfecto perfecto Michelle pues por mi parte sería todo muchísimas gracias nos estaremos viendo la siguiente semana nos vemos gracias Michelle muy bien Laura y Laini vamos a hacer el análisis les pido por favor Laini nos puedes compartir que fue lo que visualizaste y comprendiste del video bueno estaban hablando sobre el modelo pedagógico conductista como tal ya no es lo que era el tradicional bueno por lo que yo puedo entender sino que lo que hacía el docente y les explicaba a sus alumnos es que ellos también pueden tener el mismo conocimiento que el profesor solamente que si nosotros que si el alumno no indaga o nosotros como como docentes no hacemos autónomo nunca va a poder aprender lo que lo que se le está impartiendo en la clase o sea debe de ser un una respuesta refuerzo o sea siempre tenemos que estar reforzando el aprendizaje para que se pueda llegar al fin bueno a lo que queremos llegar como docentes ok muy bien Laini muchas gracias Laura es que si pues ahora si que habla de lo que se mencionaba sobre la conducta que es sobre estímulos respuestas y refuerzos bueno ahí lo maneja así entonces este pues habla de que pues se puede dar una respuesta y si este el alumno pues bueno se da un estímulo y si el alumno como ahorita lo hicimos da una respuesta este y la sigue dando de manera positiva pues ya es como un refuerzo en el aprendizaje o sea estás llegando a tu objetivo ¿no? y si también lo pueden como repetir eso mejora como que su aprendizaje bueno de lo que yo entendí eso sí tiene conducta esperada exacto de acuerdo al conductismo precisamente ahorita hacía yo la reflexión con su compañera Michelle de estoy seguro que cuando ustedes escuchen la palabra conductismo va a haber una relación con el aullido y eso les va a generar que que ante un estímulo hay una respuesta ¿y qué es eso? conductismo entonces tenemos que ver si la respuesta de mi alumno ante este estímulo está siendo favorable a mi objetivo o si no lo está haciendo para poder modificarlo ¿vale? muy bien chicas muchas gracias voy a pasarles voy a comentar acerca de la tarea para la siguiente sesión les coloqué ahí en plataforma un análisis de la película Los Coristas les voy a dar más tiempo no va a ser para esta semana ustedes cuando la tengan lista no hay problema lo hacen en el análisis y lo suben a la plataforma pero lo que sí quiero para la próxima semana me van a hacer una exposición van a exponer acerca de dos temas yo ya subí a plataforma una información para que sea su base y a partir de ahí ustedes pueden hacer la otra investigación Laura te voy a pedir que tú me vas a investigar lo que es el humanismo y el humanismo en el renacimiento ¿sale? ¿estamos bien Laura? sí profe ok y Leini tú me vas a investigar acerca del humanismo y la literatura humanismo y literatura y el humanismo secular ¿humanismo qué perdón? secular de todos modos viene ahí en la plataforma los dos primeros temas después del análisis de la película corresponden a Laura que es humanismo y humanismo en el renacimiento los dos siguientes Leini te corresponden a ti humanismo y literatura y humanismo secular ok profe nos falta otra compañera ¿verdad? Yasmín entonces igual si le pueden comentar o si ve el video a Yasmín le tocaría humanismo y psicología y humanismo y educación ok perfecto en caso de que ella no se llegase a conectar yo lo tengo preparado ¿vale? muy bien entonces para la siguiente sesión les voy a pedir que también hagan una presentación en PowerPoint para que lo podamos compartir y lo puedan ustedes pues exponer no una presentación con muchas diapositivas por favor lo más breve posible también y lo más concreto si hay algún ejemplo que podamos hacer de manera o alguna actividad se los agradecería muchísimo para que el tema pues quede más reforzado ¿alguna duda chicas hasta ahorita? no profe ok ¿quedó claro o más o menos quedó claro lo que es el conductismo? no sí quedó claro bueno sí 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 quedó claro ok perfecto entonces ojalá que sí exista esta relación de la palabra conductismo con su aullido y estímulo respuesta ¿sale chicas? muy bien pues eso sería todo por mi parte nos estaremos viendo la próxima sesión con su exposición por favor y pues que pasen excelente noche gracias gracias profe igualmente bye 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 Gracias.